Aquí es Tich, cortando el cartón y metiéndolo entre las plumitas. Le voy a averiguar dónde mete los cartones. Esa va a ser otra, a mitad se la caerán en el vuelo. Pero vamos, qué fuerza hace. Mirad ahí cómo se agarra con la patita. Y con la otra patita se la ha caído ahí. Ni que fueran billetes de 500, Tich. Madre mía cómo lo guardas. Y mande diciendo a mí déjame tranquilo, que la que está en el hío es esta. Precisamente por no dar un enterramiento rígido, como portaba en la fría. Madre mía. El quejido se sigue escuchando con más fuerza. El quejido de la risca se convierte también en un fenómeno antropológico. Hasta el punto de que a día de hoy. Es una de las que se está en el hígado. Exacto. Se encuentra donde se habla del quejido de la risca. A ver que lo metes ahora. Te está cayendo. Y significa que está enferma y le dicen que es el quejido de la risca. Ahora muchos espectadores que están entiendo, bueno, esa cosa se dice eso. Uy, qué pava. Esto suelen hacer las hembras de agaponi para preparar el nido. Lo meten para acomodar, para que no se rompan los huevos. Y para los pollos. Que estén cómodos. Pero nada más que no vamos a criar agaponis. Eso está clarísimo. Lo dejaremos poner los huevos y se los iremos quitando. Porque si no nos podemos juntar tranquilamente con una apuesta con si saca agaponis. Y va a ser que no. Ya no soy criador. A ver la que lía. Vamos a ver la que lía. Me estoy estirando los brazos, ¿eh? Así que perdonad por el desenfoque, señores. Me parezco un abuelo. ¿Dónde se ha metido a Maggi? Que no la vemos. ¿Dónde se ha metido esta nana? Se anda curando por ahí, por acá. Ya les ha cortado el rollo. Está pipiolente. No nos va a montarse ahí, K. Y solo le trae sin cordeando. Pero bueno, volvemos con esto. Está rebotando. ¿Con qué se está rebotando esta niña? Que no la veo. Maggi, ¿dónde está? Que no la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta pipona loca. Se ha metido ahí. Está el calcetín con el cojín que le hice un don. Se ha metido por ahí atrás. Y debe estar preparando ahí el nido. Madre mía, madre mía, madre mía, esta ingeniera. Y pipiolo ahí, están estos dos que no paran, estos dos, estos dos, está papi y mami. Ahí también, de lo suyo. Madre mía, hoy están muy alterados. Joder, les tenemos a todos muy alterados. Han estado toda la mañana locamente, 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 locamente. Loco, loco. Pero bueno. Madre mía, Stitch, ¿dónde estás? Nena. Stitch. 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 No quiere saber de nadie. Esa me ha cabezado por ahí que te veamos. Ticoquina loca. Que solamente te veo el corazón de pasada. Y no se la ve. Ahí está, taloquina. Madre mía. Aquí estamos. El único, como siempre, poniéndose guapa. Todo coqueta. Aquí ya se les ha pasado el calentón. Y ahí estáis, porque está preparando el midón. Bueno. Pues esto es todo, señores. Otro día, un poco más. Chao.